a mi gente como todos saben el gobierno de venezuela tomó la cárcel la pica que queda en el estado monaga además que agarraron el plan mayor el famoso pedro el rapidito también desmantelaron el famoso maría sí señor ese mensaje que te llegaba y te decía hola soy maría bueno se quedó sin oficina como pueden ver en las imágenes así quedó el centro de extorsiones de la pica donde se dieron a conocer imágenes del lugar donde hacían las famosas instrucciones telefónicas en dólares desde dicho penal el ministro de interiores remigio ceballos destacó como uno de los grandes logros de la intervención de la pica la desarticulación de un centro de extorsión que operaba en el centro penitenciario a través de un vídeo difundido en las redes sociales se aprecia el centro telefónico de la cárcel la pica desde donde se hacían extorsiones y estafas en dólares cabe destacar que miles de personas cayeron en las estafas del popular hola soy maría que haciéndose pasar por una maría que todos conocemos para pedir dinero hackear cuentas de facebook y otro tipo de delito una estrategia más del mal llamado gobierno de venezuela y ya les explico por qué porque yo estoy seguro que muchos me volverán a decir que a mí nada me parece bien pero tengo memoria de búho recuerdo muy bien cuando la ex ministra iris valera dijo que las cárceles ella las dejó 100% segura ahora han desmantelado más de cuatro cárceles en lo que va de año y en todas están contaminadas de problemas internos y además con planes que mandaban como si fueran dueños del lugar y no es de hace cuatro años esto lleva más de 10 15 y hasta 20 años dominado por dichas mafias así que no me vengan a decir que esto es los buqueles de venezuela porque yo no me chupo el dedo solo es una estrategia más para el mantener entretenido a un pueblo sediento de justicia y ganar músculo político para las elecciones venideras y ganar una manipulación de casi 25 años pilas con eso pero se lo de ustedes críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito